El juego 5 es un juego muy importante y un juego donde prácticamente define por lo general todo y había mucha presión ya que teníamos que ganar ese juego para garantizar un juego 7 aunque el juego 7 era en una cancha neutral donde en una cancha neutral cualquiera puede ganar pero también pensando que si ganábamos ese quinto juego era un back to back los back to back eran bien difíciles para nosotros pero el momentum que iba a cargar ganar el juego 5 pensamos que nos podía dar esa ventaja para poder terminar la serie en el juego 6 y logra sus puntos 9 y 10 ahí está Richie en movimiento por el cristal Richie Dalmao apretando la defensa de ambos quintetos va de Terrez que es chévere primer bombazo del juego este es el segundo bombazo de quebradilla en este parcial y ahí la gurita de Ricardo cuando recibe de su hermano Richie a